Os presento a Cidalima prospectalis, la responsable de estos destrozos en el BOG. Como veis, solo esta pequeña esquinita ha quedado verde. Para combatirla podéis usar vacilos turigiensis o bien poner unas feromonas para los adultos en forma de polilla, para que queden ahí pegados y no se reproduzcan. Y como veis, los hemos puesto pero hemos llegado tarde.